La playa estaba desierta Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa que alienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa que alienta el sol En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa que alienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa que alienta el sol La luna fue caminando Luego las olas del mar Y vi ángelos de tus ojos y tu forma de mirar La luna fue caminando Luego las olas del mar Y vi ángelos de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa que alienta el sol Vamos a la playa que alienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa que alienta el sol Chibiribiri po 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 Chibiribiri po 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 po